Hace unos días presentamos el caso de Kathy de la Cruz, una mujer que fue rociada con ácido del diablo y que vive en condiciones de extrema pobreza. Nuestra compañera Fanny Luna retornó al lugar para conversar con ella y nos cuenta. Hechos crueles como ser afectados con ácido del diablo, dejan secuelas desgarradoras en nuestras vidas. Como presentamos en nuestro AN7 especial, la vida de mujeres que han sido sorprendidas por mentes criminales y despiadadas, como es el caso de Kathy de la Cruz. Le voy a decir la verdad, yo estoy totalmente destruida. Cuando le digo totalmente destruida es por dentro y por fuera. Lo que yo he sufrido es solamente Dios y yo lo sabemos. Y lo que me falta. Visitamos a Kathy para conocer su caso, pero nos dimos cuenta que lamentablemente vive en condiciones de extrema pobreza. Lo que limita costear sus tratamientos luego de que personas destrozaran parte de su vida. Esto me ha dejado marcada de por vida, no simplemente las cicatrices que yo tengo en la cara, yo estoy acabada. Yo me mantengo aquí con mi familia, con mi mamá y cosas. Nosotros somos de gente, como te dije, de pocos recursos, pero Dios sale para todo. Conmovidos por el reportaje, manos amigas como el doctor Cruz Jiminean, un grupo de médicos y la terapeuta familiar Arelys López se manifestaron a portar su granito de arena y darle un mejor giro a la vida de Kathy. Esta gente, para poder vivir, tiene que estar en manos de médicos muy especializados, que son muy costosos, que nunca se va a resolver, pero se puede mejorar. Necesitan vivir en una casa fresca, sin embargo, mira esta casa de pedazos vecinos por todos los lados. En este mismo momento hace un calor desesperante aquí. ¿Cómo vive este ser humano acá? Nos vamos a reunir con un amigo y todo el que quiera apoyarnos, pero voy a hacer un llamado aquí a Ramón Álvarez, a Juan Oviedo, a Richard Ortiz, a doctor Ferdi Hernández, y a todos mis amigos que nos unamos para hacer esta casita, que la vamos a hacer en tres meses, a más tardar. Quiero también hacer un llamado para que las personas comiencen a ver a Kathy como lo que es un ser humano maravilloso, una persona que lo único que le desfiguraron fue su rostro y que físicamente la tienen sufriendo, pero emocionalmente todos podemos colaborar para que ella siga siendo una gran mujer, una gran persona. En realidad no crea que te iba a pasar, porque yo he tocado varias puertas y nunca tenía ninguna noticia de nada. No existen palabras para detallar el momento de la alegría que se vivió cuando vimos como el caso de Kathy de la Cruz tocó el corazón de personas dispuestas a ofrecer el bien. Las manos del Señor se manifestaron a través del doctor Cruz Giminián, la terapeuta familiar Areris López, y AN7 ha sido la vía para que Kathy de la Cruz en unos próximos días pueda disfrutar de un mejor tratamiento y una mejor condición de vida con la construcción de su casa. Así que esto solo lo hace posible las ganas de personas buenas y seres humanos que tienen las intenciones de ayudar. Para AN7, Fanny Luna.